Duetazo con mi compa Jesús Durán Ánimo, muchas gracias por las atenciones, mi viejo De aquí estamos al ceño, ¿sabe? Y suénele, compa Choco Y se dice así Y andamos mejor, André ¡Mierda! ¡Oy, no, mi viejo! ¡Y me arrepúntame así eso! Andamos mejor Si antes no cargaba dinero en la bolsa, ahora todo cambió Ahora me ven siempre alegre, alivianado, gracias al Señor Él siempre me anda cuidando bien despacio, con él al millón Porque un tiempo donde me encontré yo bajo, y andamos mejor Si ahorita ya me ven Roleteando en un carrito bien del año, es porque le chingué Mis padres me enseñaron desde mi morro, a no rajarme Aunque la carreta se encuentre pesada, no me dejaré Porque hubo un tiempo donde me encontré abajo, y ahora andamos muy bien Dándole güera A Daniel Martínez de saludazos A su lado abejo Apoyando al millón siempre Hasta Sonora, como Choco Y saca de casa Y saca de casa Papá Edgar, ánimo Sanora, Saluda etwas de la época Un saludo нам Varga Rolete Gracias.